Comunica a la población que a partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la cinta militar. Al comenzar la larga noche del dolor, ingresamos en un gran laberinto de incertidumbres y penas, por una pérdida que nunca termina, que no deja de marcar una ausencia. Pero un día, la luz de la dignidad nos acarició a todos. Muchos esperan que todo fracaje para que vuelva la oscuridad sobre la Argentina, y estén ustedes, que nunca más la oscuridad y el oscurantismo vuelvan a reinar en la patria. Y como la oscuridad no nos pertenece, y nos gusta abrazarnos al calor, no dejaremos de caminar para despejar las nubes de dudas y misterios. ¿Cómo se remonta esto? Se remonta obviamente con memoria, con verdad y con justicia. Y porque no queremos que el olvido corra más ligero que la historia, combatimos el silencio que en la carne de las familias instauró la dictadura militar. Sin memoria, sin verdad y sin justicia era imposible construir una sociedad mejor. Hay pinceles que unas manos comprometidas dejan correr para trazar palabras que se enlazan, juegan y reclaman una presencia. El encuentro verdadero con la identidad que no olvida. Este 24 de marzo, respiremos memoria.